El pasado 22 de junio, familiares de Nayeli Cinco Martínez dieron parte a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de la desaparición de la joven, luego de que se enteraran de que fue sustraída del interior de su vivienda en donde se encontraba junto con sus hijas y una menor más. A través de un video que circula en redes sociales, se observa a Nayeli en la azotea de su casa. Es la última imagen que se tiene de ella antes de su desaparición. Lo que comentan vecinos es que eran tres camionetas que se acercaban al paracionamiento, bajaron armados, encapuchados y se trajeron a mi hermana de la comisión. ¿Presumen de algo? Pues desafortunadamente no, porque ella se dedicaba a cantar, a sus hijas, entonces si hubiera sido un secuestro o algo así, pues yo creo que ya hubiera comunicación. Nayeli tiene 30 años y trabaja como cantante en diferentes restaurantes de la capital. Es madre de dos niñas, quienes estaban al momento de su desaparición. Por fortuna, las pequeñas se encuentran a salvo con sus familiares. Sin embargo, a Nayeli se presume que personas encapuchadas la sustrajeron de su hogar. Desde ese día, familiares y amigos han realizado diversas acciones que ayuden a dar con su paradero. Este lunes, frente a la Fiscalía, se pronunciaron para exhortar a las autoridades a poner mayor atención en el caso. Lo único que queremos saber es dónde está, qué pasó con ella, quién se la llevó. Mínimo, no sé, o sea, si en el peor de los casos ya no está en este mundo poderle dar una despedida como ella se lo merece, porque realmente es una gran persona y ella no se merece esto. La comunidad artística local se considera temerosa por su seguridad, ya que esta es una actividad que los expone a muchas personas. Aseguran que Nayeli nunca tuvo amenazas y nunca comentó sobre indicios de algún tipo de hostigamiento. Existe consternación entre el espectáculo Chiapaneco, pues se trata de una persona muy querida. Yo, mi familia, porque yo también estoy en el medio de Nayeli en el sentido de que trabajamos así expuestas, vaya, de que nos ven muchas personas y mi familia, primeramente también están muy preocupados por mí, porque así como ellos creen que tal vez a Nayeli se la llevaron porque la veían bonita, etcétera, 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 pues igual podrían en algún momento llevarme a mí. A través de estas manifestaciones se exigen a las autoridades intensificar la búsqueda de la joven, al mismo tiempo de invitar a la ciudadanía a comunicarse al 961-655-0324 si tienen alguna información al respecto. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti13. Gracias por ver el video.